No, no, es nada más esto. Ay, me da miedo, no, me da miedo. La única solución de aquí. Todo bien. Ahí está ya. Ya eres libre. Ya eres libre. Espere, espere. A ver, ¿qué quiero ver? No, pues te voy, ya. Ay, ¿y esto es para qué? ¿A mí? Ah, te la vamos a cobrar. ¿Eso es bueno, Tobias?